El Flamengo El Flamengo Espíritu Santo Y a mí también Cantó en diveta Con una letra De puta madre Y cantó Como los pibes De Cristo vive Jesús es grande Y la operará en toro Del baritono Y después dice todo el mundo De que si yo canto chungo Música De que si yo canto chungo Música 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 Música